Música Cuando tu me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Ya la 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 que pasó El rostro creyó y no la besará Canta ya Cántame, me dijiste cántame Cántame por el camino Y agarra a tu cintura Te canté a la sombra de los pinos Demasiado piqui 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 Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No se lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño Me habría enamorado Sueño contigo Sueño contigo Suscríbete al canal Gracias.